Cocina de Armando presenta Papas al ajillo Los ingredientes que vamos a utilizar son 1 kg de papa, 6 dientes de ajo, 1 1⁄2 taza de cebolla, 100 gramos de mantequilla, 1⁄4 taza de perejil, 1⁄4 taza de cilantro, 2 cucharadas de cebollín de la parte verde, 1 cucharada de aceite de oliva, romero, orégano, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro condimento para las papas. Para ello vamos a utilizar un mortero preferiblemente, donde vamos a colocar la parte de las hojas del romero, el orégano, la sal, la pimienta, el cilantro, el perejil, la cebolla y el ajo. Lo vamos a procesar, si el mortero es pequeño lo hacen en dos partes como es mi caso. No recomiendo la utilización de la licuadora puesto que va a tener una especie de pasta y no es la idea. Si no tienen el mortero pueden tratar de aplastarlo un poco con una cuchara y es suficiente. Lo van a colocar en un bol, lo van a mezclar bien y le van a incorporar la mantequilla ya derretida, pero no muy caliente. Esto lo vamos a mezclar y lo vamos a reservar para luego colocárselo a las papas. Para esta receta a mí me gusta dejar las papas con su concha natural. Por supuesto que tiene que ser bien lavada, preferiblemente con una esponja sin jabón para que quede bien limpia, puesto de que la papa puede tener parte de tierra. La vamos a cortar en gajos no muy gruesos, pero sí largos. Una vez que tengamos ya todas las papas cortadas, la colocamos en un bol. Le vamos a incorporar nuestro aderezo, nuestro aliño. Y lo vamos a mezclar bien para que todas las papas queden impregnadas por toda la superficie con nuestro condimento. Colocamos un papel para hornear en una bandeja. Le dejamos caer el aceite de oliva. Y luego le vamos a colocar nuestras papas. Esto lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit. El tiempo de cocción va a variar dependiendo del tamaño en que cortemos las papas. Esto lo tenemos que probar hasta que la papa esté al dente. Luego las retiramos del horno y ya están listas para emplatar. Le vamos a dejar caer un poquito del cebollín de la parte verde como decoración y completar el sabor. A este punto nuestra preparación ya está lista. Espero que les guste la receta, que la puedan repetir y sobre todo que la puedan disfrutar en compañía de familiares y amigos. Si te gustó este video dale me gusta y por favor activa las notificaciones. Y sígueme en las redes sociales en Cocina de Armando en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.